Un centro educativo es un ecosistema. Como tal se caracteriza porque un conjunto de personas conviven en un mismo hábitat y mantienen una relación de interdependencia. Las decisiones y acciones de cualquiera de los miembros de este ecosistema influyen y tienen consecuencias en el resto de los habitantes del ecosistema o en su hábitat. La decisión de adoptar un enfoque educativo de aprendizaje basado en proyectos tiene en este sentido consecuencias dentro del ecosistema y se basa a su vez en las actuaciones y las decisiones de otros miembros del ecosistema. Tener este principio de la interdependencia claro desde el primer momento es fundamental no sólo para ser eficaces en el trabajo sino también para poder afrontar los problemas y las dificultades cuando aparezcan y siempre aparecen algunas. En este sentido y de manera general un centro educativo que tenga una trayectoria de diálogo y de negociación está mejor preparado para cualquier proceso de transformación y mejora que un centro que no tenga este historial. Para ello la labor del equipo directivo es fundamental pues del equipo depende en buena medida que exista una atmósfera colaborativa y una gestión democrática y dialogante de los problemas. Asimismo todo empeño complejo requiere de una importante planificación para culminarlo con éxito. El aprendizaje basado en proyectos implica muchas actividades realizadas por mucha gente a lo largo de mucho tiempo y por tanto la planificación es una necesidad para que todo funcione correctamente. Para gestionar los proyectos podríamos distinguir las siguientes fases. Diseño del proyecto con el establecimiento de los ejes fundamentales, la búsqueda de apoyos y recursos y la planificación del proyecto. Desarrollo del proyecto con su implementación y el seguimiento y los ajustes que ya describimos en la unidad anterior al hacer referencia a la evaluación. Y la finalización del proyecto donde se debe considerar el cierre del proyecto, su registro y su difusión. Una buena preparación previa del proyecto representa una alta probabilidad de éxito y en este sentido hay tres cuestiones fundamentales previas a la puesta en marcha del proyecto. El prediseño, la búsqueda de apoyos y la planificación. La primera cuestión es el diseño del proyecto. En esta fase se deben decidir los objetivos, la pregunta, el problema o reto, el producto final y la relación con el currículo. Como ya dijimos en el primer módulo, partir para esta primera fase de los criterios de evaluación de las materias o áreas de conocimiento implicadas abre la vía no sólo a la manera de relacionar el proyecto con el currículo, sino también a cómo vincular las distintas materias del currículo entre sí. Este trabajo analítico y creativo puede ser realizado de manera sucinta por la persona que coordine el proyecto o puede ser desarrollado preferentemente por el equipo de trabajo que vaya a desarrollar el proyecto en sí. En todo caso, en esta primera fase el resultado de esta actividad debe ser recogido en un documento mínimo que pueda ser presentado al equipo directivo, al claustro, al alumnado, a otros agentes externos, pues este documento es el eje de la búsqueda de apoyo y recursos. Contar con los apoyos necesarios en el equipo directivo, en el claustro, en el alumnado, en las familias y en la comunidad es fundamental para el desarrollo de un proyecto. No es infrecuente que los proyectos requieran de la revisión de los horarios de manera puntual, de la cooperación de estudiantes de cursos superiores o inferiores, de la obtención de permisos para salida o de recursos financieros para la compra de material o para sufragar gastos asociados al proyecto. Por todo ello, el diseño del proyecto debe tener fuerza argumentativa para encontrar esos apoyos y recursos que hagan que el proyecto sea factible. Si finalmente contamos con los apoyos necesarios, entonces podemos realizar la planificación detallada del proyecto. Esta planificación implica que se deben establecer los objetivos del proyecto, la secuencia de actividades a realizar por los estudiantes y también las tareas del profesorado, el producto final y los productos parciales, el calendario de hitos, el listado de recursos, los criterios, mecanismos e instrumentos de evaluación y las propuestas de difusión. Por último, una sencilla manera de realizar el seguimiento del proyecto una vez que esté funcionando y de garantizar el éxito del mismo, supone crear un calendario de hitos. En realidad, un calendario de hitos es simplemente dejar muy claro al alumnado desde el principio cuáles son los productos parciales del proyecto y cuándo deben estar finalizados y también cómo serán evaluados. De esta forma, el alumnado podrá ir obteniendo resultados parciales que conducirán a la elaboración de un producto final de calidad. Planificado el proyecto, llega el momento de ponerlo en funcionamiento. La implementación del proyecto implica el desarrollo de la secuencia de trabajo a realizar por el alumnado. En esta fase, el grupo de trabajo debe tener siempre presente la importancia de documentar el proyecto. Obteniendo los permisos oportunos, es interesante fotografiar y grabar en vídeo el trabajo del alumnado. Asimismo, utilizar mecanismos de registro anecdóticos de incidentes puede contribuir a la comprensión del desarrollo del proyecto y a su éxito final. Por otro lado, gestionar el desarrollo de un proyecto significa mantener un equilibrio razonable entre seguir el plan establecido y dar respuesta a las incidencias en el desarrollo. Tener flexibilidad, imaginación y capacidad para dialogar y negociar son buenos argumentos para aspirar al éxito del proyecto. Acaba el proyecto. Llega el momento de cerrarlo adecuadamente. Para ello, se plantea una secuencia en tres fases. Cierre, registro y difusión. El cierre del proyecto implica tres cuestiones diferenciadas. En primer lugar, la evaluación del aprendizaje del alumnado. En segundo lugar, la evaluación del propio proyecto. Y en tercer lugar, la celebración del final del trabajo. Evidentemente, las dos evaluaciones a realizar deben haber sido previstas desde el principio del proyecto. Y llega ahora el momento de recapitular, analizar tanto el proceso como el producto y valorar si se han cumplido los objetivos. Por último, acabar el proyecto con una celebración permite afianzar lazos para el siguiente reto y entender que aprender es una actividad gozosa en la cual también podemos disfrutar. Tras el cierre o en paralelo, comienzan dos fases importantes. En primer lugar, el registro del proyecto, que consiste en archivar toda la documentación que se haya generado en el transcurso del mismo. Por último, tras todo el esfuerzo realizado, aún queda una última responsabilidad, la difusión del proyecto. Un proyecto no es una aventura discreta. Tenemos la obligación de dar difusión a nuestros proyectos y esta obligación la hemos asumido ante nuestro alumnado, ante las familias, ante el profesorado, ante el centro, ante la propia comunidad educativa. Aunque los medios de comunicación locales siguen siendo una vía insustituible para la difusión de los proyectos realizados en un centro educativo, para difundirlo hoy tenemos en la red el espacio ideal. Crear en este sentido una web del proyecto con todos los materiales y las evidencias y poder así difundir la web a través de las redes sociales es un primer paso interesante. Puedes también escribir sobre ella en blogs o sitios especializados, lo cual permite darlo a conocer en un amplio foro de profesionales y personas interesadas en la educación. Existen, por ejemplo, grupos muy interesantes en las redes sociales donde puedes compartir tu trabajo y difundir vuestro proyecto, como el grupo Enning Proyectate. Por último, tampoco debemos olvidar presentar nuestro proyecto a algún premio educativo para poder tener así una valoración e incluso un reconocimiento externo. La red de buenas prácticas 2.0 es un buen ejemplo de reconocimiento de proyectos de aprendizaje y los premios europeos e-tweening, entre muchos otros, son uno de los previos donde puedes presentar tu proyecto. En todo caso, me gustaría acabar este vídeo con una idea simple pero poderosa. Abre tu proyecto, no lo cierres, no lo ocultes, deja que tu proyecto salga a la luz, que le dé el aire e incluso que salga volando. No hay mejor evaluación de tu proyecto que abrirlo y que el claustro en la red de su beneplácito. Gracias por tu atención.